¡Suscríbete al canal! Venga, que ya estamos en Astorán, ya son los que a una hora y media de coche, hasta Alemania, o dos horas, malas, maletas, y el hotel no estamos muy seguros de poder entrar. Estás todo mal por el culo, ¿eh? No te querías mirar la cinta, pero ha que la has probado. El señor Jesús ha cogido mal el coche de alquiler que lo ha cogido para las 11 de la mañana, en vez de para las 11 de la noche y está cerrado ya, y tenemos que quedarnos a dormir en el aeropuerto. Pero tampoco se quiere quedar a dormir en el aeropuerto, aunque no sé qué vamos a hacer, porque los hoteles aquí de 150 euros no baja ninguno. Nos han echado la bronca de seguridad por meternos en un sitio que no nos teníamos que meter. Y ahora no nos atrevemos a tirarnos al suelo porque nos van a echar la bronca también. ¿Tiene la culpa? Y nos van a echar por fumar también dentro. Es la 1 de la mañana y tenemos que estar hasta las 6 y media que abren. Porque el muy cabrón estaba, el del coche de alquiler, estaba por aquí y no han salido los cojones porque ha dicho que ya estaban cerrados. Ha dicho, está cerrado, está cerrado, mañana. Mañana, no te preocupes, hijo de puta. Hijo de puta, mañana. Ya estamos acomodados. Poco no aguanta os sentados. En la gloria. Ahora, a esperar a que no lo venga seguro, está echándole aquí, claro. ¿Qué opinar? Hay unas puertas de emergencia aquí que la gente no sé si no sabe leer o qué. Que cada vez que las abren suena la alarma. Y viene un policía. La gente es tonta. Ya nos ha quedado, el micrófono está rayado. No hace más que repetirse. A ver cuánto me chanen a echar de aquí que estoy tumbado. Estamos ya cogiendo el sueño. Ya ha sonado la alarma. Y nos han dicho que salga a morrer del sitio a todo el mundo, aunque sea por las puertas de emergencia. Que no sabremos qué habrá pasado. Aunque hay gente que nos está inmutando. Mira, vamos. A saber. Más alarmas. No pueden sonar ya. Buenos días, por decir algo. Después de una noche agitada en el aeropuerto. Con alarmas y hostia. Ya sé que estamos esperando al subnormal del SIS. Que nos dejó de tirar. Que estaba aquí y nos le han salido los huevos darnos la puñetera llave del coche. Nos han dado un coche que no sabemos ni arrancarlo. A ver, ¿no? Oye, pedazo de coche. Es que sí, para allá. Bueno, pero no sé si se puede ir. Bueno, de direcciones, ¿no? Ahora que ya nos queda poco. Dentro de 600 metros, gira a la derecha hacia Salzbergeners Trasse. Y ahora casi sin dormir de curso todo el día. No se os podíos ni ir a la tela a dejar las cosas ni a cambiarnos ni a nada. Está bien. Hala, ya hemos llegado tarde, pero ya estamos. Menos mal. Que eso va. Que eso va. Ya. Y ahora sin dormir que vamos casi aguanta aquí. La sopa que no lo den. Madre mía. ¿Ya pueden tener buen café ya? A que le guste, que a mí me gusta. Y esta es nuestra habitación. Otérico de cuatro estrellas. Y mira el detalle de... ¿Qué es aquí? Unos jaribos. Qué bueno. Mil novecientos y pico pavos tres semanas. Me cago en un día. Si no me gasto tanto dinero en no tener Navidad. Son las seis de la tarde y aquí no hay una mosca. Está tomando muerto. Pasado. 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 La torre. BYEA. Buenas. Osho. Pasado. Gracias. Aquí comiendo en un restaurante de Pichí, vamos, de los que nos estamos acostumbrados. 3,21 euros en Coca-Cola de 20 centilitros. Me cago. Y la cerveza mejor no saberlo. Ahí está eBay. A ver si me suben los visitas con eBay. Me he venido a dar un paseo así, por la ribera del río. La verdad es que está súper bonito. Qué pena que sea tan tarde y que esté nublado. A ver si pillamos algún día de sol, aunque de momento mal tiempo dan. Está chulo esto, eh. Muy chulo. Si tengo algún día libre me voy a crear una bicicleta, pero cuando me voy a crear una bici. Si salimos, el fin de semana imagino que nos iremos a recorrer alguna ciudad de Alemania. Hamburgo, Colonia... El día de noche te tiene que volver con la linterna del móvil. La linterna del móvil. ¿Qué ha dicho, eh? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Se ha guapo este sitio para cenar. La farmacia... ¿Qué ha dicho? Qué bonito que te pasa, así como... ¿Han visto? ¿Pero mucho mejor el polo? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde? 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 Tenemos ahí un plato preparado. Con la comida sueca que huele que apesta. A mí no me resulta el dolor tan malo, pero no sé si me atreveré a probarlo. ¿Alguien tenía gozo de probarla? ¿Qué? 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 ¿Qué huele de aquí no acaba de abrir? ¿Qué se ha empezado a abrir? La madre que chulo. La abuela es podrido que mata. Se puede vomitar allá, ¿no? Yo la quiero probar. Hostia, una pinta mala ya, eh. Pero, güey... Eso y vale. No quites, no. No, no. No, no. Es salty. Exactamente. Es salty. Es... es salty. Es como una anchoa, porque está salado. No, 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 no. No, 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 no. Ja me dirá. No, no, no. No, no. No, no, no. No es muy pequeño. No, no, no. No, no, no. No sabe tan malo, eh. No sabe tan malo como pensaba, muy salado. Pero no sabe tan malo como pensaba. Salud y suerte. Hostia, tío. Hostia, tío. Coge buena cucharada. No, 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 no. No, no, no. Una ganchada buena. Acaramullo, que dicen en mi pueblo. Joder, has cogido buena ganchada. Jajajaja. Menos, menos, menos. Jajajaja. 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 Hace dos horas que me he comido la mierda esa. Y aún me sabe mal la boca. Y encima repite. Que te echas un neruto. Te sube un sabor. Madre de dios. Si sabe peor ahora cuando me la he comido. Suscríbete a mi canal. Solo tienes que dar ahí abajo a suscribirse. Y a la campana para recibir cada vez que pongo un vídeo. F rectangular. Música Deja yo. Música 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 Gracias por ver el video.